No, ya no forma parte, sí, ya no forma parte esta persona de la Fiscalía. Tenemos una investigación abierta, incluso ya se giraron órdenes correspondientes, ya se encuentra por lo pronto una persona detenida. El día de hoy también vamos a llevar a cabo la audiencia y estamos seguros de que este caso se va a ir esclareciendo porque desde mi perspectiva daba precisamente para una investigación criminal. ¿Se le dio de baja por este caso? Sí, 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 deriva de nuestra semana de toda la información que va fluyendo y saber cuáles estaban haciendo los manejos inadecuados de recurso del erario, pues bueno, es que actuamos en consecuencia.